Hace 30 años la Fórmula 1 cambiaba para siempre durante el Gran Premio de San Marino disputado en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola. Hablamos de la desaparición física de uno de los más grandes pilotos de la historia, Ayrton Senna. Bienvenidos a un nuevo video para el Grande Premio en Español. Bienvenidos a un nuevo video para el Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y tenemos que hablar del trigésimo aniversario de la muerte de Ayrton Senna ocurrida en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola durante el fatídico Gran Premio de San Marino del año 1994. Decimos fatídico porque un día antes de la muerte de Ayrton Senna tras el accidente en la curva de Tamburilo cuando golpeó con su Williams directo contra las contenciones había ocurrido el lamentable accidente también de Roland Ratsenberger, el piloto austríaco a bordo de su Simtek durante la clasificación y el austríaco perdió la vida al instante tras golpearse en la curva de Villeneuve. Esos dos accidentes cambiaron la historia de la Fórmula 1 fundamentalmente por Ayrton Senna, el piloto brasileño, tricampeón del mundo. No solamente que obligó a modificar los circuitos que la Fórmula 1 fue visitando no solamente en esa temporada 94 con la famosa chicana en la curva de Eau Rouge en el circuito de Spa para el Gran Premio de Bélgica, sino también una adecuación necesaria a los monoplazas para encarar mejor la seguridad, algo por lo que Senna siempre había luchado y siempre había sido muy vocal con respecto a la seguridad de sus colegas. El que el campeón del mundo estaba manejando el Williams, bastante difícil de aquella temporada y que había perdido las dos carreras previas a la de San Marino, el Gran Premio de Brasil, la carrera de caza en Interlagos y el Gran Premio del Pacífico, disputado en el circuito entonces conocido como AIDA, actualmente denominado Circuito Internacional de Okayama, con motivo de la primera de dos citas en Japón de aquella temporada. Ambas poles sí que habían sido de Senna, pero las dos victorias habían sido del Benetton Ford de Michael Schumacher. Senna estaba liderando la carrera hasta la Vuelta 7, cuando ocurre el desgraciado accidente al ingreso de la curva de tamburero, el coche no dobló y se golpeó directamente contra las contenciones, como comentábamos antes, y producto del desprendimiento del brazo de la suspensión, lamentablemente perdimos a Ayrton Senna, muy joven, y luchando por su cuarto título mundial en su temporada de debut, lo que era apenas su tercera carrera con el equipo de Grove, entonces comandado por su fundador Frank Williams. Lo cierto es que la historia de la Fórmula 1 cambió para siempre, se paralizó absolutamente todo el mundo de la Fórmula 1, no solamente por todos los homenajes posteriores que vinieron de Senna, sino también la carrera debió revisarse muchos procesos y cuestiones técnicas que se estuvieron resolviendo respecto a qué se debía permitir y qué no en las monoplazas, y también para reducir este tipo de mortalidades a alta velocidad, fundamentalmente además porque habían sido también tres accidentes en Imola ese mismo fin de semana, ya que el viernes durante los entrenamientos libres se había impactado fuertemente Rubens Barrichello, compatriota de Senna, que también estaba haciendo sus primeras temporadas en la Fórmula 1. Yo me acuerdo que ganaría aquella temporada 94, recordaba también por otros motivos, no solamente por la muerte de Senna, pero sí que la categoría debió innovar demasiado y debió también prácticamente iniciar de cero. La pérdida de un ídolo para la Fórmula 1 fue algo muy, muy duro y le ha costado muchas temporadas poder reponerse, pero sabemos cómo es la Fórmula 1 de absolutamente resiliente y se ha podido convertir en lo que hoy llamamos Gran Circo, en lo que hoy disfrutamos cada fin de semana de carreras, o no tanto, de acuerdo a cómo se desarrolla cada Gran Premio, pero lo cierto es que todos los cambios que se realizaron después de la muerte de Senna han mejorado al deporte y eso es el mejor legado que se le puede brindar hoy a 30 años de su fallecimiento a Ayrton Senna, ni más ni menos, no solamente con todas las modificaciones que se le hicieron en los circuitos, necesarias modificaciones de seguridad, necesarias también introducciones como las del auto de seguridad, que en esa carrera intervino después de un también impactante accidente entre varios coches en la primera vuelta, que ciertamente no logró impedir la muerte de Senna, pero sí que los procesos de seguridad comenzaron a ser tomados muchísimo más en serio, además de que Ayrton, por supuesto, era muy querido por sus colegas, venerado por muchísimo público a lo largo y a lo ancho de todo el mundo del automóvilismo, y por supuesto también en Brasil, donde siempre se lo sigue recordando, e incluso en Imola hace poquito, con motivo de la carrera del World Endurance Championship del mundo en la resistencia, se hizo un muy emotivo homenaje con un mural en la recta principal que se pudo ver antes de la largada de dicha competencia, que también tuvo sus accidentes, por supuesto. Hoy en día Ayrton, a pesar del tiempo que ha pasado, sigue conmoviendo y sigue motivando a jóvenes estrellas y a pilotos consolados, como Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, a continuar su legado en la pista y convertirse en pilotos profesionales. Además, por supuesto, Ayrton era no solamente muy vocal en cuanto a la seguridad, sino también con las hazañas de las peleas, fuera de la pista también, con Jean-Marie Ballester, que era entonces presidente de la FISA, actualmente conocida como la Federación Internacional del Automóvilismo, y sus disputas con Alan Prost y Nigel Mansell, que quedarán absolutamente en los recuerdos de todos los fanáticos del automóvilismo del mundo. Ayrton Senna se cumple en 30 años de su muerte, en el Gran Premio de San Marino, en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola. Este ha sido un nuevo video para Grande Premio en Espariol. Nos encontramos en una próxima ocasión. ¡Gracias!